La idea es demostrar que hay más recetas más allá de la fritura y de la plancha y que queremos contribuir a que la juventud, que parece que ve dificultad en el consumo de productos del mar, que vea y que experimente que es fácil, que en 10 minutos se pueda hacer una receta vistosa y nutritiva. ¡Gracias!